El dueño de la radio comienza Cochisantos Se paraliza toda la ciudad Solo él puede hacerlo Él es el hombre del golpe Nadie lo ha hecho antes Ahora comienza El programa de radio más emblemático de la República Dominicana Desde la emisora matriz Sol 106.5 El mismo golpe con La tarde se entristeció De un momento a otro señores Murió John Ventura Una cosa increíble De hecho incluso Recuerdo que esta mañana Estaba leyendo una entrevista que se le hiciese Justamente Hace pocos días en el periódico El Caribe Y él hablaba De que su retiro sería cuando fuese Su muerte Increíblemente y justamente En el día de hoy Pareciera una premisa Una cosa exactamente En el día de hoy Tengo entendido que estaba en una labor Como de unos ensayos En Santiago Y murió John Ventura De un infarto Ahora mismo es tendencia Definitivamente hablar de John Ventura Es bueno Es muy amplio Todo lo que podemos ver Es mucho Es mucho Es mucho Porque es una vida De más de 60 65 años Dedicado A la vida pública En diferentes aspectos Como músico Como político Como ente social Como comunicador Comunicador De programas muy Muy Icónicos Exactamente De la televisión dominicana Vamos a ver Cómo organizamos Esta historia Porque evidentemente No estamos preparados Para hacer una producción Como corresponde Una figura De John Ventura Todo ha sido de imprevisto Lo importante Es que todos los dominicanos Estamos con mucho dolor Por la pérdida del caballo John Ventura Que entendemos que El no ser arquitecto Nos dio un gran merenguero Un hombre que quiso ser arquitecto Y que por la falta De recursos económicos Se dedicó No a la música Sino más bien a estudiar Un secretariado ejecutivo Que en aquel tiempo Era como una opción Para conseguir dinero Exactamente Para trabajar Para insertarse Al mercado laboral Y poder Sobrevivir Y de repente En el mismo Instituto donde estudiaba Sus compañeros le dijeron Pero ven acá Porque Es que ya Es que tú no eres secretario Tú eres artista Tú deberías ir A participar a programas Que existían en la época Me parece que La Hora de la Alegría Fue un programa Que Johnny La Hora de la Alegría Era de Paco Escribano Paco Escribano Sí exactamente Paco Escribano En ese programa Fue que Johnny Por primera vez Se presentó Me parece Con una Participación Interesante Que ganó El primer lugar Y ya de ahí en adelante Fue trillando su camino Como gran merenguero De este país Y un gran artista Déjame decirte Por si la gente No lo sabe Johnny Ventura Aparte de eso Fue O sea Locutor Excelente No hay locutor No hay locutor No hay locutor graduado De la escuela De la voz dominicana Aparte de eso Se preocupó Y se hizo abogado Así es Johnny Ventura Fue diputado Johnny Ventura Fue arreglista O sea Él arreglaba Muchos merengues Compositor Esa famosa salsa Del gran combo Trampolín Johnny Ventura O sea Es mucho Es mucho Es mucho Lo que podemos hablar De Johnny Ventura Que recuerda usted Mi querido Nyong'o De Johnny Ventura Johnny Ventura En mi mente Siempre va a existir Y va a estar Porque Fue de los discípulos De mi ídolo Peña Gómez Ah de Peña Gómez Correctamente Que lo llevó de la mano Al PRD En aquellos años Johnny Ventura Fue un luchador De la constitución De la república De este país Y siempre estuvo En las mejores causas Al lado de las mejores causas De este país Luchando Por los trabajadores Por la clase La clase más desposeída De este país Correctamente Y fíjate Cómo él logró Combinar la música Con la política La música alegre La música Si se quiere Fue revolucionario No, no, no Y música Por ejemplo Acuérdate que Johnny Ventura Hacía misturas musicales Y no No solamente eso Sino muy popular De frases coloquiales Del momento Johnny Ventura lo hacía Pero también De así el merengue social También El merengue que denunciaba El merengue que Que planteaba problemas De la sociedad dominicana Eso es así El tabaco es fuerte Una denuncia social Exactamente Y mamá tingó Mamá tingó Tengo un pique Tengo un pique Que hay que decir Que mamá tingó Es familia Fue familia De Johnny Ventura Sí, correcto Es el correcto Sepallido Soriano De Juan de Dios Ventura Soriano Es de doña Mamá tingó Que se llamó Florinda Soriano Florinda Soriano Eso es correcto Bueno, Rancés Está aquí con nosotros Rancés Que yo sé que tú Estuviste muy cerca A Johnny Ventura No solamente por ti Sino por tu papá También que Bueno, Domingo Bautista Es un Johnny Venturista De toda la vida Sí, sí, sí Así mismo es Don Hochi Impactado Muy triste Con la noticia Que de verdad Como todo el mundo Cuando llegó Me llegó por primera vez No lo creía Don Johnny Fue un caballero Dentro y fuera Del escenario Don Johnny Y yo Teníamos un trato De saludarnos Por Whatsapp De cualquier pregunta Inquietud Que yo tenía Respecto al merengue A la carrera Aladero o algo Podía escribirle Y siempre estaba dispuesto De verdad que La pérdida De Don Johnny No solo en lo personal En lo profesional En lo artístico Que es por lo que más Se le conoce Va a dejar un gran vacío En el país Y como usted dijo Fue Compositor Arreglista Completo Completo Totalmente Locutor Tú eres animador De televisión Exacto Los programas Cuánto van El show Iconicos Se puede decir Que fue un astro De la música Porque es un genio El que puede componer El que puede producir El que puede escribir Y no hemos mencionado También que fue Alcalde Modelo de comerciales Modelo de comerciales Ay papi Tu alma me pica Y de pasarelas Pasarelas De todo eso Maestro A Mauri Jaibar Creo que nosotros Pasaríamos una semana Completa Dando muchas informaciones De Johnny Ventura Hay generaciones Que piensan Que Johnny Ventura Nunca estuvo Siempre estuvo Su orquesta Y Johnny Ventura Comenzó Y el Jochi Recuerda muy bien Con Luis Pérez Que fue La primera orquesta En que incursionó Johnny Ventura Que dicho sea de paso Él es compositor Del tema La agarradera Que lo grabó Con el propio Luis Pérez Luego él pasó A la orquesta De Papa Molina Antes de formar La entrada De Johnny Ventura Donde Luis Pérez Fue en el año 1960 Y en el 63 Él pasa a formar Parte de la orquesta De Papa Molina Junto con Nini Cáforo Entre otros artistas De la época Y para 1984 Y para 1984 Johnny Ventura Forma el combo show Y ustedes conocen Que Johnny Ventura Le dio un giro A la forma De cómo tocar Porque todos los músicos Eran sentados Sin embargo Johnny Ventura Lo que hizo fue Que paró Todos los músicos Por eso le puso El combo show Exacto Yo recuerdo Incluso Que él me dijo En una oportunidad Primero eso mismo Tal como tú dices Amaury Antes las orquestas Eran todo el mundo Sentado Todo el mundo pacífico Y entonces Si la memoria No me falla Creo que Johnny Ventura Era el guirero De una Sí Él fue guirero Y cantante Al mismo tiempo Y entonces Él Revolucionó Ese estilo Y paró A todo el mundo Pero no solamente Que paró A todo el mundo Él fue Muy 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 Mercadológicamente Hablando Muy Muy visionario Porque fíjate Que el combo show Está como Tú lo dices Él para la orquesta Nadie estaba sentado Así es Había músicos Y todo Pero él hizo Que todos los músicos Fueran figuras Eran figuras Todos Lo presentaba Uno a uno Uno a uno Figura O sea Que Anthony Río Era figura En Lemoacito Para gozar Figura Pablito Barriga O sea Figura Todo el mundo El de la pipa Exactamente Ramoncito De la pipa Él se preocupó De que no todo Recayera sobre su figura Sino repartir La estelaridad De la música De su orquesta Para eso mismo Para que se llamara El combo show Mira Hay una persona Hay uno del castillo También ha sido Un tremendo show Al lado de él Porque él permitía Que eso pasara Al igual que Anthony Ríos Hay un artista Que no es dominicano Robert Yandor Sí Una estrella Robert Una estrella Estaba con nosotros El viernes pasado Robert Yandor Se me hace un tanto difícil Sí No, no Robert Yandor Fue una figura De esta historia Mira Robert Yandor Lo fueron a buscar Para que formara parte De los hijos del rey Y él vino al país Con la promesa De que algún día Él tiene que ser parte De la orquesta De Johnny Ventura Y al cabo de muchos años Viendo con esa esperanza Sí Al cabo de muchos años Yo me Me pone un poquito Tanto Sí, claro Difícil Porque yo fui testigo De eso El tipo cuando viene al país Viene contratado Por los hijos del rey Pero Él fue sincero Con la persona Que lo fue a buscar Que fue don José Lluveres Él dijo El único norte Cuando yo esté En la República Dominicana Es tocar con Johnny Ventura Cuando yo toque Con Johnny Ventura Entonces yo me consagro Como música Como músico Y ya ustedes pueden pues Saber todo lo que ha pasado Con Robert Yandor Y esta noticia Que ya le debe haber llegado Debe haberle tocado muy fuerte Correcto Bueno, vamos a ver Tenemos a Héctor Acosta Tenemos a Héctor Acosta El Torito en la línea Para conversar con nosotros Luego de este momento Tan doloroso Para la República Dominicana Saludos Héctor Héctor La voz Saludos Un abrazo A mí me ha tocado La parte La peor parte Porque yo fui El que El que tuve Que dar Esa mala noticia De don Johnny Pero hay mucha gente Que se ha enfocado Rochi Y yo sé En Johnny Ventura El merenguero No Johnny Ventura Fue más De ahí Recuérdense Que Johnny Ventura Fue aparte De De que fue Diputado Y todo eso Johnny Ventura Vivió La época Que no vivimos Nosotros Yo sé Ni yo Digo No sé si Joche La vivió En aquellos tiempos Entonces El país Ha perdido A uno de los grandes Seres humanos Primero Y luego El merenguero El artista El ser humano Uno de los Uno de los La gente Que yo De corazón Te lo voy a decir Ahora Que yo Más Respeté Valoré Y que siempre Decía de mí Que yo era El mejor cantante De merengue A veces Sin nadie Preguntarle Lo decía Entonces Johnny Ventura Hoy se fue Un grande Y yo le pido Al presidente De la república Que Tres Días No bastan Para que Este país Tenga el duelo De sentir La pérdida De Johnny Ventura De verdad De corazón Te lo digo Muy bien Una pregunta Héctor Tú que Dices Ahora mismo Que fuiste El encargado De dar la noticia Realmente ¿Qué fue lo que pasó Con Johnny? Él estaba en Santiago Porque tengo versiones Que fue como Hacer un ensayo Otra gente Me dice que estaba Grabando algo ¿Fue un infarto Realmente? Mira A mí me llamó Alguien Me dijo Averigua esta vez Que Johnny Ventura Está En la clínica La voy a decir Excusa No es que te diga El nombre Unión médica La unión médica Me dijeron Que esta vez Y yo llamé A un doctor Amigo mío Y le pregunté Si Johnny Si era cierto Que yo no estaba Ahí Me dio Dame dos minutos Jochi Y cuando Él me devolvió Él me llamó Para decirme Murió O sea No me dijo Ni que estaba Interna De eso Murió O sea Que estaba ahí Lo que yo no sé Si estaba ensayando Si tenía un baile Privado Nada así Por el estilo Pero Murió Y fue aquí Y me enteré Porque me llamó El hijo Del Ministro de Salud Pública Que es amigo mío Y ahí mismo Yo lo difundí Inmediatamente Una cosa Héctor Todo el mundo Conoce tus inicios En Bonau En aquella ocasión Con los hermanos Rosario Luego los Toros Band Tú pudieras Relatarle A la audiencia Ese primer encuentro Que tú tienes Con Johnny Ventura Ya siendo artista Que él te manifiesta Cariño ¿Cómo te sentiste En ese momento? Privilegiado Este Es un orgullo Para cualquier joven Que un artista De la dimensión De él Por lo menos Te dirija La palabra En un momento determinado Que tú estás Iniciando una carrera Y Johnny Ventura Desde el primer minuto Que me conoció Sintió Esta admiración Por Por mi persona Primero Y luego Por el talento Como Como intérprete Johnny Ventura Yo creo que Todos los merengueros De nuestro país Han sentido Esa parte Que yo estoy sintiendo Ahora Mira Él distinguía A todo el mundo Hermano Exactamente Eso te iba a decir En el orden personal En el orden personal Tú nunca ¿Tú nunca Hay que recordarlo Hay que recordarlo Con alegría Con su música Porque demasiado Música Nos dio Johnny Ventura Y tal como dijo El amigo Yoba En diciembre Que vamos a sentir A Johnny Ventura Va a ser un diciembre Nostálgico Muy nostálgico Con Johnny Ventura Bien acoteja Estuvo al punto De romper un récord De récord Guinness Como el artista Que más ha grabado ¿Cómo el álbum Está grabado? Óyeme Salvo una producción Que se extravió Exacto Él mismo nos la contó En una oportunidad Ajá Johnny Ventura Tiene en su haber 106 álbumes musicales 106 106 ¿Cuál sería el récord entonces? No sé Pero si tú buscas En récord Guinness No creo que en el mundo Haya un artista Que haya grabado 106 producciones musicales Debe ser el dominicano Que más álbumes Ha grabado No, no Seguro el dominicano Que más álbumes Y en el mundo Cuidado Sí, sí Igual y te digo Es más de hecho Tengo entendido De hecho Que él estaba grabando Una producción ahora ¿Tú sabes de la mano De quién? De la mano de Emilio Estefan Ay, sí Sí A que sepa Sí, es cierto Estaba grabando Una producción Emilio Estefan ¿Alguna información Irina? Sí, así mismo Dice aquí que El dominicano Podría aparecer En la lista De récord Guinness En el 2018 Por ser el artista Que más álbumes Álbumes Ha grabado Johnny Ventura Dios mío Vamos a darle Una oportunidad A la gente Para que hable Y exprese Su sentir En relación A esta muerte De Johnny Ventura Dice por aquí En Twitter Se está quemando El Twitter Ahora mismo Johnny Ventura Es tendencia Tendencia De Twitter Es Johnny Ventura Dice por aquí Bueno El fanático Dominicano Dice Muy contento De que en el programa Del día de hoy El mismo golpe Estén haciendo Anécdotas Y hablando De Johnny Ventura Gracias a Gracias al equipo Dice Benjamín Barón El periódico El periódico Lo que sucedió Titula rápidamente Hasta luego Caballo Mayor De República Dominicana Que la mujer y mía Tanta alegría Comunicar con usted Me llamaba a mí Siempre estuvo ahí Para cualquier cosa Que nosotros necesitáramos De hecho En uno de mis cumpleaños Tuve la oportunidad De que él tocara también Y nosotros tuvimos Ese disfrute con él 100% O sea que Hay un afecto Y un dolor General En la República Dominicana El país Está de luto No, no, no América Latina Yo entiendo Que ahora mismo Tiene un sentimiento Y uno de los videos Que yo mejor disfruté De él Fue uno que usted Justamente me mandó Cuando fue a Viña del Mar Ah, sí Ese video de Viña del Mar Cuando fue a Viña del Mar Pero tú sabes La historia de Viña del Mar Es interesante esa historia Sí Porque Johnny va a Viña del Mar De promoción a Chile Él no estaba pautado Para cantar en Viña del Mar Cuando el productor Del programa Donde él va de promoción Ve este negro Con este show Con este saoco Y este show Y estos músicos Él busca la manera De cómo ellos van a Viña del Mar De manera invitados No, como de invitados Sin estar programados Y fue tanta largarabía Que volvieron al otro día No, pero espérate Que ganaron antorchas de plata Pero espérate El primer día Como ellos fueron con esa situación Los ponen de último De último Sí, exacto A la casa de la mañana Madrugada Y encendieron eso Y cuando esa gente arrancaron Con ese convochón Que los llamaron otra vez Tuvieron que volver a cantar Mira, pero hay algo Que yo tengo que apuntar también Y que eso no sea escapado Porque hemos hablado así En grosso modo De Johnny Ventura Músico, cantante Compositor Político Escritor Escribió tu libro Todo eso Pero Johnny Ventura También es el creador Y el que impuso Un estilo aquí De caminar y de bailar Para que lo sepa Eso es así Señores Yo me Johnny Desde que yo digo Merengue Yo me Johnny Ventura Lo que trabajamos Los medios Que conocemos El entorno De Johnny Ventura Lógico Todo el que ha estado Al lado de Johnny Ventura Tiene un estilo De vestir De caminar La manera de caminar Todo Llegar para ahí El viejo ñongo Si está bailando En un momento Señor y Ventura Joel López Enrique Cueili Domingo Bautista No, pero yo no Yo desde que comienzo A bailar Señor y Ventura Domingo Bautista Oye, Domingo Bautista Y Johnny Ventura Natural Oye, y una cosa Increíble Oye, y una cosa Increíble Y Domingo Que trabajó con Ulfrido Que era con Ulfrido Que era la competencia Y era Johnny Ventura En su momento Una cosita personal Que yo quiero decir Aquí Y decir a la gente Lo que usted Quiera hacer en la vida Que no le haga daño Al otro Y sea de su satisfacción Hágalo Si ¿Tú te acuerdas Que tú administrabas Albert Un detailing Aquí mismo La tiradente Y tú y yo Bailábamos Matilda Relajábamos con Matilda Siempre Yo tuve como Dos oportunidades Subimos una tarima A bailar Matilda Con Johnny Pero yo no lo hice Por vergüenza Y timidez Y cosas Tú lo hiciste En divertido No, no, no Yo donde él me llamaba El último Yo acabo de subir Ese video ahora Que la gente Lo puede disfrutar En las redes Pero óyeme algo Es bueno que tú sepas Que donde sea Que él estaba tocando Que yo estaba Y yo tenía que subir A cantar y a bailar Matilda Y yo me disfruté Eso no una vez O sea Nosotros cantamos Y bailamos Matilda Más de 10 veces Y si Andy Estaba haciéndolo solo Por ahí El show de Andy Él cantaba Matilda Para que yo subiera A hacerle coro Ay mi Inhalado Nosotros hicimos eso Que ya tú sabes Vamos a ver La calle La calle Johnny Ventura Tendencia Lamentablemente Informamos Para la gente Que no sabe Que murió Más de 10 veces Más de 10 veces Más de 10 veces Más de 10 veces las merengues lo grabó con la gente muy bien bueno la gente hablando esta tarde en el programa internacional buenas de Boston dime Esther rota de dolor ese era mi merenguero ese era mi ídolo yo amaba a Johnny Ventura como lo aman todos los dominicanos a madre que me pongan que sea un chino de cuando yo me muera y de papelito blanco muy bien bueno ahí está cuando yo me muera buenas él fue un merenguero que se adaptó al tiempo en todo el tiempo en todas las décadas fue adaptándose al tiempo totalmente y empezando el programa yo me acuerdo de una presentación de divertido viejo cuando él estrenó la rubia wow se desacató se puso a bailar yo me acuerdo que él fue hasta con convertido no porque oye como decía y hasta Pepe sí me puso a bailar correcto ya está el zapito me puso a gozar boni hola boni cochi me plaza saludarte que momento más difícil para para todos nosotros correcto es un momento muy difícil para nosotros para la música para el país boni yo sé que tú desde chiquito estuviste cerca de Johnny Ventura porque recuerdo que tu señora madre cantó y formó parte de la orquesta de Johnny cierto sí yo yo realmente el mensaje uno no encuentra ni cómo empezar en esto porque primero el país pierde parte de la alegría que es ese hombre que todos nosotros conocemos conocimos de cerca Johnny Ventura eso es uno a nivel familiar pues yo soy podría decir que él es mi mi padre porque como dices tú él el mami cantó con con Johnny Ventura Nancy Peda fue cantante de Johnny Ventura pero más que todo Johnny también fue para mí en la parte personal un consejero un amigo de hecho hace una semana nada más que querés ir a su casa para me iba a dar algunos consejos incluso políticos sí qué te puedo qué te puedo yo decir en este momento que nosotros todos estamos con una el país está paralizado estamos tristes todos yo sé que Johnny Ventura siempre tuvo una alegría para 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 todo él era Johnny Ventura fue una persona que siempre tenía una sonrisa en momentos difíciles vaya mi mi más sentido pésame a a sus hijos a sus nietos a su esposa que son también mi familia sí es un pésame es un pésame que te que debo darlo personalmente sabemos Boboni sabemos que ese tilde ese mote del maestro joven viene porque desde muy temprano estabas en el entorno de Wilfrido Vargas en el entorno del maestro Johnny Ventura que lo hemos perdido lamentablemente ¿cómo se sentía ese muchacho con menos de 20 años tocando un piano que era un piano de Sonio Valles en un momento determinado y tú siendo un muchachito estabas junto al maestro más grande del merengue de la República Dominicana bueno primero una escuela porque trabajar al lado de Johnny Ventura es como un grado es como graduarse porque Johnny Ventura tenía un dominio escénico y debo decir tenía porque se nos fue claro está él escribió su libro su historia hay una página que pertenece hay muchas páginas que pertenecen a Johnny Ventura en el libro musical de nuestra historia ¿verdad? pero estar con él yo grabé uno de mis primeros discos con Johnny Ventura compuse y arreglé un tema para Johnny Ventura se llama Mi Novia y Mi Mujer que canta Roberto del Castillo que canta Roberto del Castillo y los consejos de Johnny Ventura siempre fueron muy muy sabios en lo que respecta a a a a a mí y a Rich Cepeda y a nuestro desarrollo como artistas más jóvenes pero nuestro desarrollo musical también o sea estamos todos ligados a Johnny Ventura este es el tronco esta es la rama del arte dominicano hemos perdido un gran porciento de la alegría de con su partida aunque su música va a quedar y va a estar con nosotros muy bien bueno pues muchas gracias Bonnie por tu manifestación relativo a la vida de Johnny Ventura gracias hermanos mira que gracias un abrazo un abrazo mira me escribe por aquí nuestra querida Elisa Magallanes y dice Elisa que ha nacido una leyenda si así es así es muere Johnny Ventura pero nace presenta la vida exactamente nace una leyenda mira déjame decirte algo que también dentro de las cosas que hizo Johnny Ventura que yo no sé si ustedes sabían pero eso fue que yo siempre decía aquí en el programa señor que Johnny lo ha hecho todo así es Johnny fue director y o mejor dicho director no fue propietario de emisoras de radio ah tú lo has dicho ¿y cuál emisora? la emisora se llamaba recuerdo como ahora radio fiesta en AM ¿no? lógico AM emisora de la época era de Johnny Ventura Johnny Ventura hizo mucha vida en Puerto Rico llegó un momento dado señores que Johnny Ventura estaba tan pegado en Puerto Rico que él tuvo que irse a vivir casi para la 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 hermana Isla de Borinque durante un tiempo hubo un problema político bueno pudiera ser un problema político en una entrevista hubo una amenaza política nos lo dijo nosotros en este programa todavía también ahora recuerdo por eso es la gran afinidad afinidad con el gran combo de ahí o sea y y y don Rafael Litier me hizo en una oportunidad varias anécdotas de cómo él conoció a Johnny Ventura y cómo se se cultivó esa relación de tantos años bueno de hecho no sé quién fue que dijo si ustedes o una llamada el tema de que siempre se fue adaptando a los tiempos y en Puerto Rico lo hizo igual con todas las generaciones de hecho Víctor Manuel escribe en este momento y dice hoy la República Dominicana y el mundo perdieron una de las figuras más grandes y relevantes de la música tropical especialmente del merengue nuestro caballo del merengue Johnny Ventura tuvo el placer y el privilegio de compartir con él muchas ocasiones y puedo llamarlo amigo te fuiste pero tu música y tu legado permanecerá como referente de cuando se hablen del buen merengue descanse en paz fíjate que del gran combo que son leyendo también de la música a Víctor Manuel que es la máxima representación de la juventud la generación nueva dígame señor Pacheco Jochi mira sería bueno ponernos en contacto con el querido amigo Jochi Sánchez de Santiago de Los Caballeros porque realmente Johnny iba de camino a verse con él porque estaban trabajando en unos proyectos ya según las palabras del mismo Jochi él iba en un constante mensajeándose y conversando mira ya voy voy por Bonao iba muy emocionado hablándole incluso aportándole una idea de algo que iban a hacer expresamente ya yo sé lo que es que Jochi Sánchez está grabando una producción de música brasileña hecha en merengue y Johnny Ventura estaba en ese proyecto de hecho Milly Quesada grabó uno de los temas más populares de Brasil y lo hizo en merengue y yo creo que creo o no seguro estoy vamos a ver si localizamos a Jochi Sánchez entonces Jochi estuvo dando una declaración a la prensa muy afectado por la noticia porque dice él que estuvo en constante comunicación con él en el camino y la última vez que hablaron fue cuando le dijo que ya iban por Bonao a partir de ahí dice que no pudo comencarse que había un silencio le escribía no le respondía hasta que su chofer le dio la noticia de que de aparecer en el mismo camino parece que sufrió vamos a chequear eso mira Juan Fría me está dando un dato aquí que yo no lo recuerdo y dice que Johnny Ventura fue trascendente e importante que fue el primer artista de este país en ser invitado a la toma de posesión de un presidente norteamericano y eso fue Jimmy Carter en el 1974 y es bueno ver la cuenta de Instagram de Johnny los últimos tres las últimas tres publicaciones que hizo fíjate parece que la última que hizo fue camino a Santiago porque hace unas cuatro horas que la subió bailando con una señora una de ayer que dice que su hijo cumplió 50 años el primer hijo y la otra que tenía una presentación el 24 de septiembre donde iba a estar junto exactamente pero es increíble bueno y antes de esa hizo un audiovisual muy pero muy bonito resaltando nuestro país un tema para el turismo y de verdad el que entra ahí esas son las últimas cuatro publicaciones el último yo vi fue una que se llama el Yaque exactamente que está con nuestra querida Maridalia Maridalia también vamos a ver si la podemos localizar muy muy allegada a Johnny y con aquel famoso espectáculo que se llama La Gallera de Jochi Santos donde hay unos merengues buenísimos oye que imposible hacer un programa así improvisado prácticamente de Johnny porque hay que demasiado material tú sabes que Johnny Ventura aparte de ser un genio también fue producto de la casualidad te explico por qué porque eso del combo show donde se redujeron los músicos no solamente fue una visión en Jochi también él comentaba en algunas entrevistas que fue para reducir el presupuesto porque eran demasiados el vehículo que se tenía era poquito solamente cabían algunas 12 personas y él reduce a los músicos el nombre de Johnny Ventura porque él quería llamarse Juan de Dios fue una consideración que se le hizo porque había un piloto que participó en el movimiento 14 de junio me parece en el 69 que en el 59 que se llamaba Juan de Dios Ventura Simó entonces si se llamaba igual pudiera tener problemas no pudo haber tenido problemas en ese momento o sea que mira como la casualidad permitió de que hoy tuviéramos el nombre de Johnny Ventura en nuestra cabeza increíble fue el último síndico del distrito para el distrito enero fue el último fue el último mira nos escribe mucha gente nos está escribiendo mucha gente conectada nuestro querido Jorge Zorrilla hijo dice que el país perdió un patriota un dominicano súper excepcional y único Johnny Ventura por aquí correctamente cierto me dice el amigo Ortega que hay que recordar utilizando o sea yéndonos por esa parte de la parte social de Johnny él cantó en aquel famoso festival de protestas de su momento siete días con el pueblo él estuvo ahí sí señor y ahí cantó él y Cholobrene bueno siete días con el pueblo y ahí él cantó la famosa pieza icónica Mamá Tingo y Gracias por ver el video. Y puede ser que sea cierto, aunque no tengo el dato correcto, porque Jiménez Maxwell siempre estuvo muy ligado a Johnny Ventura. De hecho, por Jiménez Maxwell fue que llegó Anthony Ríos a la orquesta de Johnny Ventura. Sí, sí señor. Buenas. Buenas, Jorge. Saludos para el equipo completo del mismo golpe. Gracias. Jorge, mi nombre es Gabriel Quino. Yo tengo 28 años y tengo tres puntos importantes para ustedes. Venga. Bueno, mira, la primera, la Navidad sin Johnny Ventura, eso era Johnny Ventura el año, desde que comienza octubre, es Johnny Ventura. Johnny Ventura nos daba alegría a las familias dominicanas. Estoy dolido con este crecimiento. Segundo, el caballo mayor era un personaje, el caballo mayor se comía un picapollo. Él era un merenguero, o el merenguero más querido y más humilde que tenía este país. Y por último, sin temor a equivocarme, Cuba tenía a Celia Cruz y nosotros teníamos al caballo mayor. Muy buena su ponderación, que también esa fue otra experiencia de Johnny Ventura que se documentó y hasta llegó a grabar una producción en Cuba. Recientemente, que siempre él quiso ir a Cuba y 50 años después logró ir a La Habana y presentarse en el Teatro Carlos Marx de La Habana y hacer producciones musicales buenísimas con canciones de autores cubanos muy buenos. De hecho, él tiene en esa producción un tema junto a Gilberto Santa Rosa, que ya subió sus condolencias a través de Instagram. Un tema muy bonito que se llama La Bala. No sé si lo podemos conseguir por ahí. La Bala con el maestro Gilberto Santa Rosa, porque también es bueno que la gente sepa que Johnny Ventura, ok, gran merenguero, pero grabó salsa, grabó boleros, grabó boleros, exactamente, grabó, bueno, de la época, Bugalú. Es que él era un tipo que estaba ajustado a todo. ¿Qué es lo que hay en Bugalú? Vámonos con Bugalú. Boleros, boleros, ¿qué es lo que hay? Guaguancó, Guaguancó. ¿Quién es el que está pegado? Batman, vamos a hacer un merengue a Batman. ¿Lo hizo a Batman? Y estaba tan arriba de la bola, Jochi, que hubo una vez, hubo una vez que el carbón se escaseó. Se escaseó el carbón y don Freddy Veras Goico le escribe esa canción que está sonando de fondo, que se llama El Carbonero y fue todo un éxito. No, pero no fue porque se... ¿No fue ese escaseo? No, era que El Carbonero estaba desapareciendo, porque ya estaban llegando las estufas y todas esas cosas. Entonces, ese carbonero que andaba en las calles, ya la gente no le encontraba el carbón. Entonces, ahí es que sale El Carbonero, que le escribe Freddy, pero quien realmente la pega es Johnny Ventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!